...significados que puede tener un bichito tan chiquito como la abeja. Las maestras, nuestras viejas maestras, tienen un anillo con una abeja... ...que simbolizaba la sabiduría. La abeja significa trabajo, significa vivir en sociedad... ...y también significa salud. Y dijo, creo que fue Albert Einstein que dijo que... ...si desaparecieran las abejas, a la humanidad le quedarían... ...muy poquitos años de vida. Y la pobre abeja también es siendo muy castigada en este momento, ¿verdad? Buenos días y gracias por permitirme venir a compartir unos minutos con ustedes. Y sí, la abeja es utilizada como un indicador de salud medioambiental. Eso ya desde hace décadas se está utilizando como un medidor biológico... ...en Europa concretamente y también en Estados Unidos. Y acá nosotros lo vivimos lamentablemente con la pérdida de mortandad de abejas... ...que repito, en el mundo eso viene ocurriendo. Y bueno, pero la apiterapia es de alguna manera... ...sale de la apicultura, pero es una especialidad dentro de la medicina. La medicina, cuando hablamos de una medicina integrativa... ...es la medicina convencional, pero en la cual tratamos de todo aquello que se pueda validar científicamente... ...de estas medicinas vulgarmente llamadas alternativas o complementarias o naturales... ...estamos dispuestos a integrarlas. En el concepto de medicina integrativa, los productos de las abejas se pueden validar científicamente... ...porque sabemos cuál es su composición, sus propiedades... ...y está validado porque hace cientos de años se viene utilizando por la humanidad... ...la miel, el propóleo, el polen, el veneno de abejas... ...para mejorar la salud de la gente. En los últimos años se le ha puesto mucho más investigación científica, digamos... ...para saber de qué manera actúan y cómo mejoran la salud de la gente. Ahora, doctor, convengamos en que la apiterapia está dejando de ser considerada dentro de las medicinas alternativas... ...porque las personas naturalmente están dejando un poco el medicamento encapsulado... ...y están queriendo ir hacia lo natural, teniendo en cuenta que muchos de estos medicamentos encapsulados... ...vienen de la naturaleza. Claro. La Organización Mundial de la Salud ya desde hace años ha exhortado a los países miembros... ...para que tanto las organizaciones de salud pública, como el Ministerio de Salud Pública... ...o las facultades de medicina, abran sus espacios para validar este tipo de medicinas complementarias o de alternativas. Nosotros preferimos llamarlas medicinas complementarias. Complementa lo que hacemos dentro de la medicina ortodoxa. Por cierto que hay cosas dentro de la medicina ortodoxa que no son resueltas. La medicina convencional no resuelve todos los aspectos de salud. Ha tenido grandes avances, grandes logros, es incuestionable. Pero hay productos de la naturaleza que sirven también para mejorar el estado de salud de la gente. Y si vamos a una u otra dimensión que no es menor, detrás de la salud como elemento fundamental... ...para mantener un estado de salud se necesita también lo que es el estado emocional del sujeto. Ya la Organización Mundial de Salud reconoce que la salud es un equilibrio entre mente, cuerpo y alma. De alguna manera, recién estamos hablando fuera de cámara, tú elegiste irte a vivir a solimar. Bien, es una opción buscando mejorar calidad de vida. Bueno, ahí estás logrando ya un pilar para mejorar calidad de vida. No es el único. También el aspecto laboral, también el aspecto nutricional y tus pensamientos influyen en el estado de salud. Eso es lo que le iba a preguntar. ¿Cuánto influye el entorno en la recuperación? Y hablemos de un paciente. Hablemos de un paciente que está en un proceso de recuperación. ¿Cuán importante también es el entorno para esto? Y sin duda que el entorno va a ayudar, tanto por las familias o los amigos, o también el tener un ambiente de naturaleza, árboles, en fin, la naturaleza de salud lo va a ayudar a mejorar la salud. Pero creo que acá otro concepto interesante a dialogar contigo es que no se puede ser reduccionista de creer que una pastilla va a resolver un problema de salud cuando el problema de salud es más complejo. Un factor, recién estábamos hablando fuera de cámara, si hablamos del infarto de miocardio, muchas veces se le pone énfasis si la persona tiene presión arterial, diabetes, dislipemia. Está bien, esos son factores que influyen. Pero ¿y el estrés? También es otro elemento que incide en la salud. No se puede ser, entonces, reduccionista en considerar que la salud la vas a resolver solamente en base a una pastillita. Ahora, en la apiterapia, nosotros, a nuestro consultorio, la mayoría, más del 90%, vienen a consultar por dolor. El dolor, y sobre todo el dolor crónico, es un tema que la salud pública en el mundo le tiene un gran problema, no lo resuelve bien. Y hay gente que sufre dolores durante mucho tiempo y para resolver esos dolores recurren a drogas de síntesis que muchas veces terminan generándoles problemas, otros problemas de salud. Problemas gástricos, problemas digestivos, cuando no, problemas renales. Entonces, a la hora de ver en la práctica, vemos que justamente la apitoxina, que en este caso nosotros la utilizamos en forma inyectable, tiene muy buena acción analgésica. Pero, estamos convencidos que, más importante que la propiedad intrínseca de la apitoxina, es la relación médico-paciente. Primero que nada, tenés que conversar con el paciente. Muchas veces, cuando la persona concurre al consultorio, viene con una carga de angustia, porque viene suponiendo que su enfermedad es por algún motivo. Muchos pacientes vienen diciendo, tengo un problema de columna. Eso ya está internalizando y está fijando de tal fuerza ese dolor. Cuando gran parte de los dolores que vienen por raquialgias, dolores en la espalda, no están vinculados necesariamente a un problema de columna. Sino que, puede haber algo en la columna, sí, pero no necesariamente eso explica el dolor. A veces son las tensiones de la vida diaria. Cuando al paciente tú lo escuchás, lo dejas que abra algunas válvulas de escape y saca tensiones, eso ya lo va ayudando. Los productos de las abejas nos ayudan a aliviar el dolor, que el paciente viene buscando eso. Pero también la conversación, el poner arriba de la mesa temas que lo están preocupando, eso también va a contribuir en el manejo de la salud. Lo dicho al principio, tratar de hacer una medicina integrativa. Pero integrativa también desde el punto de vista holístico. Ver los aspectos físicos. El médico debe de conocer, estamos formados para hacer el diagnóstico. Tenemos formación en conocer la anatomía, la fisiología, la patología. Hacer un diagnóstico. Pero también es importante saludarlo, mirar los ojos y escucharlo. Ponerse en el lugar del otro. El concepto de la empatía. El médico tiene que desarrollar una empatía. Y eso es arte. Eso no es ciencia. Eso no lo vas a aprender con materia. Sino con, es algo natural y que hay que desarrollarlo. ¿Qué pasa con el componente vocacional del médico? Bueno, pasa por ahí. Si tenés la vocación. Porque uno últimamente, discúlpeme que lo interrumpa, últimamente escucha a los pacientes quejarse del trato que reciben por parte del médico. Está todo este tema del tiempo que también tiene el médico establecido para atender a un paciente. Que se estandarizaron los minutos de atención a un paciente. Y eso que usted dice, doctor, es totalmente cierto. Cuando uno va a ver al médico, se está entregando literalmente a un salvador. Claro. Sí. Yo estoy en la medicina, su salida y regresaba a la facultad de medicina en el año 84. Y trabajé toda mi vida dentro de hospitales, mutualistas, emergencias móviles. Y fuimos en esto de la apiterapia desarrollándonos progresivamente. Hoy estamos dedicados ya desde hace algunos años, plus y exclusivamente a la apiterapia. En Montevideo, en Melo, en Florida. Y el común de la gente nos comenta, mucha gente viene justamente desaireado, disjustado por la falta de atención en el sistema de salud. Los hospitalistas, porque lamentablemente algunos colegas, esto no se puede generalizar, pero algunos colegas no ponen atención a esto, ponen más atención al estudio paraclínico, al fármaco. Hay un profesor de medicina acá en Montevideo que dice, la medicina está medicamentalizada. Entonces, todo lo queremos resolver en base a fármacos. Y es lo que estábamos diciendo desde un principio. Muchas veces el problema de salud lo resolves escuchándolo al paciente y dejando, poniéndolo en contexto. A veces el cuerpo lo que está haciendo es hablando. Un dolor de estómago puede estar manifestando una angustia reprimida, o un dolor en la rodilla. Puede tener algo que ver con una emoción que no fue bien resuelta. Sí, está bien. Puede ser un jugador de fútbol, puede ser haber tenido un traumatismo, que puede ser en parte la génesis. Pero también esa articulación puede estar manifestando algo que te está pasando adentro. Y eso no es menor. Entonces, cuando vos querés desactivar el síntoma, con apitoxina o con algún fármaco de síntesis, tenés que atender de que no es solamente sacar la lamparita del tablero del auto. Cuando una lamparita del auto se prende, no es inteligente desactivar la lamparita. Tenés que ir a encontrar la causa. Doctor, hablando de ser inteligente, ¿es inteligente también que un paciente, antes de ir a ver al médico, también para facilitar la labor del médico, más allá de la dolencia que presente, haga también un autoestudio de cómo viene siendo su vida, de alguna manera, su vida emocional, cómo está planteada en ese momento? Sin duda. Para contarle al médico también, para que el médico tenga más elementos para poder trabajar y diagnosticar. Lo que pasa es que en el mundo que estamos viviendo y la gente vive cada vez más estresada, corriendo de un lado para el otro, mucho celular, muchas conexiones y menos comunicación con el prójimo, vamos perdiendo cosas que tienen que ver con el requisimiento de la vida, que son aspectos de la relación humana, filosóficamente hablando. Tú vivís en Solimar y vos notás la diferencia que hay de la gente, cómo se comporta allí a cómo se comporta en Montevideo. Yo vivo todas las semanas ese cambio. Trabajo en Montevideo, en la consulta, lunes, martes y miércoles, atendemos 30, 35 pacientes, pero cuando viajo a Melo, eso me obliga a mí a bajar las revoluciones de tal manera, porque la gente en el interior tiene otra dinámica, se comunican entre sí, hablan más entre ellos. Está bueno la vida cuando un ser humano lo que trata de hacer es mejorar como persona. Y de esa manera, tú mejorando como persona, vas a contribuir a que la sociedad en general mejore. Pero tenés que conocerte a ti mismo. Pero eso ya es un planteo que viene desde la época de los griegos. Entonces, conoces a ti mismo para poder avanzar. Y la salud tiene que ver con, entonces, un equilibrio entre mente, cuerpo y alma. Hay que hacer cosas que te lleven, te alejen de las situaciones enojosas que te hagan molestar y hacer cosas que te hagan sentirte mejor. Tú me decías recién que trabajabas mucho con tu jardín, podando árboles. Bueno, eso te permite tener contacto con la naturaleza. El contacto con la naturaleza contribuye a mejorar el estado de salud. ¿Qué pasa con nuestra gente que vive en las ciudades como esta? Que a lo suma lo que pueden tener es una plantita. Es muy útil tener una plantita. En Estados Unidos, por ejemplo, en la Universidad de Harvard hicieron un estudio. Tomaron grupos de, fueron a casas de salud y le entregaron a ancianos una plantita para que lo cuidara. Este ejemplo fue hecho en la Universidad de Harvard y está publicado. Se le entregó a gran cantidad de personas que estaban internadas en casa de salud una simple plantita. Le dijeron, sí lo hace, cuídela. A otro grupo de personas internadas se le entregó una plantita. Le dijeron, esta plantita es suya, pero se lo van a cuidar el personal de enfermería. Pasado un tiempo, se hicieron estudios. La sobrevida del grupo que había cuidado la plantita era superior al otro. El consumo de antibióticos y analgésicos era menor en este grupo que había cuidado la plantita. Solamente por el hecho de darle que tuviera una función. Nosotros a nuestros pacientes les recomendamos que se pongan en contacto con la naturaleza. Y si no lo pueden hacer, por lo menos que tengan una planta. O pintar también. Es otra manera. Escuchar música. Abstraerse. Claro, pero disfrutar. Tratar de desarrollar los sentidos en el sentido más amplio. Tener una alimentación correcta, balanceada. Entonces, fíjate de todo lo que estamos hablando y poco y nada hablamos de la apiterapia. Tú me decías problemas respiratorios. Para los problemas respiratorios el propóleo es un muy buen recurso. El propóleo son resinas que las abejas recogen de los árboles. El propóleo es muy buen inmunostimulante. Ayer ocurrió nuestra consulta un paciente con VIH. Bueno, nosotros a esos pacientes les recomendamos que consuman polen y propóleos porque mejora su estado general. Para los deportistas también es muy útil. En este caso el consumo de polen de abejas. Porque actúa como revitalizante. Les da energía. Y así podemos hablar de patologías concretas como pueden ser la fibromialgia. Que nuestra medicina les da poco resultado. Pero en la fibromialgia con este concepto integrativo les ayuda mucho a mejorar la calidad de vida. Doctor Walter Fierro, médico apiterapeuta. Muchísimas gracias por esta visita y por conversar con nosotros. Gracias a ti Cairo y al programa por la posibilidad de conversar con la audiencia de ustedes que es muy grande. Seguimos hablando.